Han pasado ya cinco años desde que Jackie Bracamontes publicó su libro autobiográfico La pasarela de mi vida. Este libro vuelve a ser tendencia después de que Elizabeth Gutiérrez reaccionara por primera vez acerca de los señalamientos de Jackie Bracamontes, asegurando que ella sí mantuvo un romance con William Levy mientras él estaba con Elizabeth. Durante el podcast de Erika de la Vega, Elizabeth Gutiérrez acerca del libro de Jackie comentó lo siguiente Nunca he hablado de esto porque nunca me ha interesado. La verdad, y yo escojo qué contestar o no. Para mí es una falta de respeto a ambas familias, porque ¿para qué contar algo así? También pienso que si eres capaz de pensarlo, es porque eres capaz de hacerlo. En su libro Jackie Bracamontes decía literalmente que Elizabeth había amarrado a William Levy al embarazarse por segunda vez. Respondiendo a esto, Elizabeth comentó que ella no tenía ninguna necesidad de amarrar a ningún hombre. En ese momento dio una tremenda indirecta hacia Jackie, asegurando que ella solo amarró a William con dos hijos. Mientras que Jackie definitivamente tiene más, entonces comentó ¿Quién necesita amarrar a quién? Respecto a lo que escribió Jackie sobre William Levy, la actriz cuenta que desde un inicio con el actor cubano todo fue a una fiesta. Él tenía un carácter muy alegre, dicharachero y muy ingenioso. Jackie platica que ellos se veían todo el tiempo dentro y fuera del foro. En su libro Jackie nos cuenta que la química entre ambos iba creciendo mucho. Sin embargo, la actriz nos cuenta cómo sucedió aquel momento en el que William le dio un beso por primera vez en la boca cuando se estaban despidiendo. Jackie comentó que se puso muy nerviosa y luego luego pensó que William tenía una mujer y aparte un hijo, que ella de plano no quería enredarse con un hombre con esa situación. Sin embargo, Jackie nos cuenta que William Levy la miró a los ojos y le dijo que él ya estaba separado de su mujer desde hace tiempo. Por esta razón Jackie y el actor cubano terminaron saliendo para ver qué pasaba. La también presentadora reconoció que ella se ilusionó a los pocos meses, pero que todo cambió cuando el actor le dijo que la madre de su primogénito estaba embarazada nuevamente. Bracamontes admite que esta noticia la dejó sin palabras y la agarró de sorpresa, que esa vuelta a la realidad sí que le hizo mucho mal. Con sus propias palabras Jackie escribió A pesar de haberme jurado que había terminado con ella, ahora resultaba que esperaba un hijo suyo. Los tiempos no cuadraban. Lo complicado fue seguir actuando y besándolo desde que ya no había nada entre nosotros. Vale la pena mencionar que cuando salió el libro de Jackie, ella fue muy señalada en su momento por haber hablado de su relación con William tan abiertamente. Esto llevó a Jackie Bracamontes a tener una entrevista con People en Español y hablar al respecto. Con sus propias palabras en 2017 Jackie Bracamontes se justificó diciendo En mi libro yo cuento lo que he aprendido, con lo que me he tropezado, lo que he llorado y lo que he subido. Me he equivocado muchísimo. Entonces lo he aprendido de esos errores. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.